¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí de nuevo en el canal Y hacía mucho que no jugaba The Last Remnant Que no se ve en pantalla, pero ahora sí Así que he decidido continuarlo Hoy que tengo... no he dormido Voy con más sueño que su puta madre Pero bueno, me ha dado por jugar este juego Por continuarlo, porque teníamos la serie ahí en stand-by Y digo, un capítulo de vez en cuando no viene mal Sé que no es un juego muy conocido De hecho, no es muy bueno hacer esto en un stream de Twitch Ni siquiera para YouTube Pero yo me lo quiero pasar Recordad que nunca me llegué hasta el final Avancé bastante, pero no llegué a pasármelo Así que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Porque de hecho, está guapísimo el sistema de combate Siempre lo digo, me encanta el puto sistema de combate de este juego Así que me lo quiero puto pasar Voy a bajar un poco el... Creo que solo por la intro Lo voy a mantener así, pero creo que... Está jodidamente alto Jodidamente puto alto Vale, estábamos en The Legion A ver si ya os recuerdo lo que hicimos en el último capítulo Se reunieron como... Todas las facciones chungas y tal Con... A un papo tochungo Joder, macho No tengo una puta memoria Vemos al invasor, me parece Hubo movidas tochungas Y su puta madre Va, oje, no me acuerdo Sí, me acuerdo, pero no me acuerdo Hubo una reunión tochunga y toda su puta madre Así que tenemos que ir a la senda del sur oeste Y vamos a ver qué cojones pasa por aquí Voy a hacer los capítulos de esta serie un poquito más cortos de lo que tenía acostumbrado Así que más o menos 40 minutos para que sea visible y tal Tampoco para... Aunque los combates son muy largos, es la putada Pero bueno Vale, vamos a... Vamos a abrir a entrar en calor un poco con un combate, ¿no? Vamos a empezar con un... Joder, que me muero Vamos a entrar en calor con un puto combate Así que a ver cómo era esto ¿Cómo le daba al... Vale, con R2 Pillamos dos hordas El tercero estaba demasiado lejos Así que vamos a ver cómo... Cómo va esto Y de hecho creo que se me está lagueando No sé si me va el PC mal o algo Ahora me sale que tengo mala conexión Espero que se vea bien para la gente de YouTube Para la gente de Twitch Porque vamos a puto darle a esto Creo que sí que está el juego demasiado alto Vamos a bajarle un poquito Últimamente no sé si es cosa de mi ordenador O cosa de la conexión Pero se laguea bastante De hecho me avisan por aquí Que está empezando a laguear Espero que no sea cosa de... Ya sabéis que hace tiempo tuve un problema con el ordenador Que... Que se me ponía a una temperatura demasiado alta Y empezaba a laguear Porque si es eso... Es que el PC está jodido y no me gustaría Bueno, vamos a empezar ya con el juego Vamos a... Con este sistema de combate que tanto me gusta Vamos a... A ver si también recupero yo un poco de... De mecánicas Con el grupo de... Ras Creo que teníamos bastantes artes místicas No, tengo a... Al Bauson creo que se llamaba Así que... Artes de combate Hostia, he pasado... No sé lo que he hecho con el otro grupo Pero bueno Aquí con el grupo de... De Pau Sí que tenía artes místicas Así que vamos a ello Vamos a ver cuánto ha aguantado estos enemigos Me ha adelantado demasiado Es que vamos Y contraataque Con el contraataque Anicleamos a la horda entera Vamos a ver el siguiente Me da mal que he aceptado el contraataque Porque eso hay veces que mete un daño devastador Vale, es que vamos Vamos a ver el tercer duelo Ataque por el flanco Ganamos bastante moral Y este va a morir en este turno Ahí estamos Solo queda uno de los enemigos Se me ha quitado bastante vida Pero bueno Esto ya está bastante hecho Vamos a hacer... Artes de combate Cuando el grupo de... Del Loki este... No me acuerdo cómo se llamaba el... El puto gato, tío ¿Cómo se llamaba? Eran Blockter y... Hostia, tío, no me acuerdo Ah, vas a hacer artes de combate Porque Blockter sé que... Sé que destacan artes de combate Y aquí artes místicas Con Pau Y esto debería acabar en cero coma Esto lo vamos a anotar con el siguiente ataque Ahí estamos El daño en área de ese ataque de Pagus De esa magia de Pagus Era bastante elevado Según recuerdo Así que de puta madre Framences de Anturopófago Madre a Plantabil Plantabil capturada Vamos a... Creo que... No sé cómo voy de pasta Creo que iba bien Así que convertirlo en componentes Y nos vamos a quedar todo esto Va bastante lagged De hecho, sí Me pone que está... Me pone que está perdiendo bastantes paquetes Voy a... Vuelvo justo cuando me atacan Su puta madre Vale, gente Volvemos Justo, justo, justo Me atacan y huyen What the fuck No me ha dado tiempo así Habíamos tenido unos problemas técnicos Hasta tal punto que Igual esto es lo primero que veis del capítulo Así que si es así Muy buenas a todos Por lo visto me estaba perdiendo un montón de paquetes antes Y creo que los sigue perdiendo ahora De hecho me parece que está... Sigue perdiendo paquetes esto Que sigue... Que sigue funcionando mal Los duelos ya los he hecho antes Espero que funcione bien Porque si no es su puta madre Y me parece que Quizás si ha funcionado demasiado mal Al principio Lo habré cortado todo Así que muy buenas Estamos con... Draft Remnant Vamos a... A continuar un poco con este juego Que lo tenía un poco... Bastante en stand-by Así que vamos a ver si... Si continuamos Y... Lo que dije cuando iba mal No sé si lo habéis visto o no Pero... Voy a intentar hacerle los capítulos más cortos Para que sea más visible y demás Porque es un juego de en chito y demás Sobre todo el sistema de combate Aunque luego cuando lo pillas Es bastante easy Pero bueno Vale, vamos a dárselo Y su puta madre Pero eso Quiero hacerlos un poquito más cortos Para que sea más tragable Supongo Vale, vamos a... Continuar sin más combates Que ya hemos tenido un par Y vamos a ir hasta el... Hasta el objetivo Hoy lo quiero hacer... Lo quiero hacer... No de ruseo tampoco Porque si no voy a perder experiencia y demás Y voy a perder exploración De hecho Estoy viendo ahí ya Al fondo un ojecillo Pero sí que quiero Avanzar lo máximo posible En el... Menor espacio de tiempo Así que... Bueno, un poquito sí que voy a rusear Porque normalmente Estaría haciendo prácticamente Todos los combates Pero... Ah, me estoy saltando Alguno que otro Vale, llegamos al puente Y antes del puente Vamos a hacer este combate Ahora va bastante mejor Vale, o sea que estaba petando El puto PC Pues no debería, tío No debería Vale, tenemos una sola horda Así que vamos a hacer Artes de combate Artes de combate Y artes domésticas Y artes de combate Y artes界 Y artes de combate Así que... Casi los altos Y artes de combate Y artes de combate Y artes de combate Están en la zona Y artes de combate Gracias por ver Y artes de combate Y artes de combate Así que los que pueda ir pillando de mientras para luego no tener que farmear es de puta madre Vamos a hacer el triple combate este Solo he pillado a dos, pero bueno Vamos a hacer este combate y voy a pasar al puente directamente O bueno, aunque creo que había un campeón secundario por la derecha que puede ser interesante Voy a ver ahora como está configurado el coso Vamos a atacar todos al mismo para eliminar a una de las hordas lo más rápido posible Y luego hacer ataques por el flanco a la última Es que ese ataque en área cuando da más de uno es brutal con Pound lo que mete Joder, la música de este juego, seguro que lo digo en todos los capítulos, pero la música de este juego es brutalmente buena, me encanta ¿Qué cojones? Estoy súper puto dormido Igual se muere, así que puta madre Ataque por el flanco Vale, lo esquivan Pero Rush se lo carga de un solo golpe, puta madre Vale, seguimos bastantes estadísticas Caramantico la que lo quiere David de mierda este Vale, ahora tenemos que mirar si continúo por la derecha a ver si hay algo O voy directamente al puente que creo que es el camino principal Vale, y por aquí Un punto de extracción Y estoy viendo un objeto por el fondo Igual subo pollo al punto de extracción o hago las dos hordas a la vez ¿What? ¿Ha llegado a darme? Su puta madre Vale, pues vamos a hacer este combate Con ventaja enemiga No sé por dónde me ha dado, pero bueno Ventaja enemiga Que hace que la moral esté baja Pero igualmente están como demasiado lejos No entiendo este combate Vale, vamos a atacar con artes de combate Combate y místicas Como siempre Bueno, es que no se ha dado De que no se ha dado ¿Que ha dado el rango de Kali en ese viso? Pues si, tío Aparte Es que ha sido Entrada del combate Y estaban de espaldas Y a tomar por culo Como diciendo Hemos puesto el combate Porque nos ha salido de la polla Porque entré a la notar Un buen Ok Ah, ok Me acaban de matar un grupo entero A ver si lo mato rápido Porque igual Mierda, no estaba atento Igual hasta me la lía, ¿eh? Pero bueno Ahora con Raz Seguro que Dios, tío Se nota que Para poner un poco en contexto De la gente de YouTube Hoy no he dormido, ¿vale? Pues estoy lentísimo de reflejos Los quick time events Que no son quick Son time events Pero de quick No tienen una puta mierda Porque no los estoy haciendo De lo lento que estoy Vamos a Picar un poco piedra A ver que hay por aquí Néctar dulce Puta madre Vale No vamos a picar más piedra aquí Ahora directamente al puente Porque si no recuerdo mal Por aquí nos esperaba un boss O algo, ¿no? O sí que recuerdo Sí que recuerdo mal Entonces Vale, pues Yo al otro lado del puente Pique aquí había un objetillo Así que vamos a pillarlo Directamente Mapa de la senda del suroeste Importante puto objetillo Además Ah, vale Con este mapa Entonces ahora podemos Ver Eh, como se activaba El mapa Puto grande Pero no quería hacer eso Había un bot Aquí se activa El puto mapa grande Vale, estamos en dirección A Siguiente puente Por la izquierda Va a haber algún objeto Seguro en En esa especie De polla chunga Y el objetivo Está justo delante Pero voy a ir En cuanto gire esto Voy a ir para la izquierda Porque seguro que hay Algún objetillo ahí Al De hecho Hay justo un objeto En En la punta del coso Así que Voy a ir pasando De los enemigos Hemos tenido Varias combates ya Vamos a pasar De los tres enemigos Vamos a tirar el objetillo Y vamos a ir directamente A la salida de la zona De esta No recuerdo Cómo enseñar la ruta De hecho A ver si lo pone luego Por aquí Anillo de compromiso O qué Ah, hay un cojón En medio de De intento Esquivar Pero el hijo de puta Me ha pillado Eh, no sé Si he atraído A las cuatro hordas Si he atraído A las cuatro hordas Estoy muerto Porque empezamos Con ventaja enemiga Y si son las cuatro hordas Las que están alrededor Estoy muerto directamente No voy a salir de aquí De momento van tres Creo que estoy muerto De todas formas Porque con la moral tan baja Y habiendo recibido Todo ese daño ¿Cuántas veces Con el silencio De la devoción Y la apariencia De acciones piadosas Enganadas Ahí estamos Ahí estamos Ahí está Surarita Con ese buen Raid Con ese buen Doble Raid Ahí estamos Vamos a esperar Que sale la La alerta otra vez Ahí estamos Muchísimas gracias Por el Raid Y bienvenidos Todos los que me están De parte de Uralita Muchísimas gracias Por apoyar el canal Ahí estamos Estamos jugando De Ash Brownland Que es un RPG Con un sistema de combates Que me gusta bastante Tenemos que Gestionar Nuestros grupos Para formar un ejército Con varias divisiones Y demás Y tenemos que Ahora mismo Por ejemplo Me he emboscado el enemigo Y estoy a punto de palmar O sea Veníse en mal momento Justo Pero está guapísimo Es en plan Es un sistema de combate Que no es Como los RPG normales Hostias Ahí estamos De puta madre Newkid con el Foru Muchísimas gracias por apoyar el canal Muchísimas gracias por el follow Como iba diciendo Es un sistema de combate En el que tenemos que gestionar Un ejército Y ese ejército Subdividirlo en divisiones Y tenemos Que gestionar Cada una de esas divisiones En el mapa Con respecto a Las divisiones que tiene el enemigo Y demás Es como Un RPG por turnos Normal Pero en vez de Controlar Tres personajes Controlamos Igual Cuatro o cinco divisiones En este caso Tenemos tres Ahora mismo Controlaramos un ejército entero Cada división Con sus personajes Y demás Con sus habilidades Cada uno O sea Tenemos que Podemos Es un grupo Literalmente de mercenarios Y podemos reclutar Los mercenarios Que queramos Y además Configurar esas divisiones Con Distintos Con distintas formaciones También Con distintos integrantes Que van a Posibilitarnos Un estilo Basado en magia Basado en Ofensivo Defensivo Curación Es una movida Es una movida Está bastante guapo El resto del juego Es un poco A nivel Yo creo Historia A nivel Jugabilidad Fuera de los combates Parece un poco Como que No tenía mucho presupuesto Tampoco A pesar de ser un juego De square Pero lo que es el sistema De combate Me parece bastante Bastante bueno Y por eso lo estoy jugando Porque me encanta El sistema de combate Ahora bien Solo me queda una unidad Contra una unidad Del enemigo Me habían emboscado Así que a ver si consigo Salir de este combate Porque está jodida La cosa Está bastante jodida A ver que me dicen Por aquí Poggers Muchísimas gracias Por el follow Y muchísimas gracias A Aurelita De nuevo Por La raíz Muchísimas gracias A todo el mundo Por apoyar el canal Ahí estamos Perfecto Tenemos otro Tenemos otro Fólo Y estoy al 17 Muchísimas gracias Por apoyar el puto canal Muchísimas gracias Por el puto follow Ahí estamos Hay que decir gente Que hoy vengo Totalmente sin dormir Tenía que hacer gestiones Por la mañana Y demás Y digo Buah Ya voy sin dormir Porque tengo El horario mal Tengo Estoy que no duermo Por la noche Así que Si me veis Algo apagado Algo puto callado O lo que sea Es por eso Tengo más puto sueño Que su puta madre Pero bueno Ha venido Durarita ahí Con la buena raíz Y nos ha animado El cosa Así que de puta madre Y muchísimas gracias De nuevo A todos por los follows También Tenemos un punto De recolección Por aquí Vamos a ver Que tiene esto Fragmento De su puta madre Cojordo Vale Vamos a seguir Ya directamente Por aquí A ver que Que nuevas zonas Nos abre esta ruta Porque quiero recordar Que A partir de esta zona Se nos posibilitaba Ir Por la zona del sur oeste Aparte de la Valterosa Podíamos ir a Vale Necesitan cosas Vamos a dárselo todo Supongo Siempre están pidiendo En material El señor de puta Pero vamos a darle Lo que necesiten Porque estos personajes Son importantes El de hierro Para ti Lo que quieras El Baulson este Al Baulson No se lo voy a dar Al Loki tampoco Están siempre pidiendo Más que su puta madre Creo que Desde Valterosa Luego se nos habría La posibilidad De ir Por el sur No se ni hablar Por el sur Del desierto Hacia una ciudad Que es más o menos secundaria En la cual podemos Si tenemos suficiente dinero Contratar a un mercenario Que es la hostia Pero no lo recuerdo Al 100% Así que Vamos a ir Primero a Valterosa Vamos a ver Después de Venir a esta ciudad Que Subcaminos se nos abren Y a ver si podemos Reclutar a ese mercenario Que yo recuerdo Que estaba bastante roto Y que era bastante opcional Y demás Tenías que ir por un camino Que no era demasiado obvio Y atravesar una movida Que era totalmente secundaria Así que Llegamos a Valterosa No recuerdo Que tenemos que hacer aquí Porque Hace mucho que Empecé la serie y demás Tengo Demasiadas series pendientes Por desgracia Así que Lo dicho Vamos a hacer capítulos Portus Eso sí Eso sí que lo voy a mantener Tienes buen aspecto La guerrera está misteriosa Con la que Hemos ido hablando Ciudad tras Ciudad Y que se parece Sospechosamente A Emma De nuestro grupo Ya veremos A ver Que nos dicen Por aquí Vale Parece de momento Nada importante En mi Bueno La de nuestro grupo Se llama Emma Y esta se llama En mi Da que pensar Que igual son Familia quizá O algo En fin Yo soy Bueno sí Ross Sykes Ya se conocen Bueno ya la conoce La tía esta Ras Pero bueno Bueno sabes Tengo mis recursos Igual se lo ha dicho Igual es que es familia De Emma Y se lo ha dicho Emma Pero bueno Va a ser como siempre Al entrar en una ciudad Lo primero A la hermandad Para ver que mercenarios Tienen Que mercenarios Podemos reclutar A ver si hay alguno Que esté Que esté guapo Que nos Que nos mejore el grupo Así que Vamos a ver Reclutar personaje De hecho Hostias Vale Esto me ha sorprendido Bastante Porque el mercenario Que yo estaba buscando Es este El Kaedmon Este O eso creo Porque varía súper caro Creo que era este Que valía 19.200 Pero yo recordaba Que estaba como En una zona Mucho más oculta Mucho más Que teníamos que atravesar Una zona secundaria Y me lo acabo de encontrar Justo aquí Y otra cosa Yo creía que iba Bastante bien de dinero Pero Porque Desde el principio He ido ahorrando Si no recuerdo mal Para reclutar a este mercenario Pero cuesta 19.200 Y yo tengo 8.300 O sea que No voy bien de dinero Ni de coña Si despido a algún personaje No, no me dan al pasta De hecho Voy a ver si He completado alguna De las pruebas del gremio Que de hecho He completado dos Y a ver si me dan Suficiente dinero Como para reclutar A este Al Kaedmon Esta me da 2.800 Lo cual está de puta madre Y esta me da 2.600 Y yo tenía 8.000 y pico En el estado 19.000 O sea que Todavía me quedan Como unos 7.000 Vamos a ir a Alguna tienda cercana A ver si tengo Algún objetillo caro Que me sobre Para vender O algo así Y vamos a ver Si puedo reclutar A este mercenario Porque No solo es que sea Muy caro Sino que yo recuerdo Que era muy Muy bueno O sea El precio lo vale No vas a pillar Ninguna de estas armas Son carísimas Vamos a Estoy viendo que Igual no tengo suficiente No tengo Nada suficientemente caro Como para vender Vale Tengo aquí Algunos Algunos monstruos Vamos a venderlos Todos Tengo 4 de estos Y mantículas Pues he capturado Muy poco monstruos Igual Ya estamos con 15.800 Me falta Bastante poco Pero yo juraría Que tenía Más monstruos Capturados Para vender Vamos a ver Si tengo Por aquí Debería tener Bastantes De Yo que sé Por ejemplo Hoja No Hoja medicinal Me sirve para hacer Pociones Oh Licor de hombre bestia No sé para que sirven Cuantos tengo Tengo solo Es que tengo muy poco Ah Quizá debería hacer Algunos combates Vale De estas por ejemplo Tengo Solo 4 Es que No voy a conseguir Nada vendiendo Cosas de estas De estas solo tengo Una Y aparte es un Componente raro Por aquí Tengo que tener Algún Algún componente En plan En grandísima Cantidad Por ejemplo De estas Tengo 30 Que son solo 300 Voy a tener que hacer Combates Voy a tener que hacer Combates 100% Creo que Voy a salir Fuera Porque este Mercenario es importante Y para este capítulo Lo que vamos a hacer Ya hemos atravesado Una zona entera Vale De hecho Descubrimos Nuevas zonas De De Valterosa Tenemos que ir Al castillo Si no recuerdo mal Pero vamos a seguir Al mapa del mundo Porque en este Capítulo He dicho que iba a hacer Capítulos un poquito Más cortos Hemos atravesado La senda del suroeste Completamente De hecho Vamos a volver a la senda Del suroeste Porque tengo que farmear 3400 de De pasta Vamos a Conseguir este dinero Vamos a reclutar A ese mercenario Y vamos a dejar El capítulo por aquí Para que sea Más rápido Más visible Así que Tengo las tres Sordas Aquí Le doy a las tres Le doy a las tres Cuantas más Sordas Pillemos a la vez Más posibilidad De drops Raros Y de Que nos dropeen Pasta Y demás Y más cosillas Pero a la vez Más difícil es el combate De hecho Tenemos Dos Dips Si no es por la izquierda Aún al fondo Que no sé Si está suficientemente cerca Como para trabarme con ella De hecho Si me intento trabar con ella Seguramente me va a interceptar La que tengo justo delante Y dos por la derecha Que nos van a flanquear Creo que voy a dejar Que me ataquen por el flanco Y voy a eliminar A la que tengo más cercana Y a la de la izquierda Y luego Haré un frente de 1-1-1 Por los de la derecha Así que vamos a Atacar con Artes de combate Con el grupo de Rush y Blockter A este de aquí Vale Vamos a atacar Al de la Izquierda del todo Con el grupo De Loki Con Artes de combate También Porque está Blockter De hecho En el de Rush Está el Paulson El Paulson ese No Blockter Lo confundo Porque son los dos De la misma raza Y con el grupo De Pagus Con Enva Espero que no Me traben Con el grupo de De hecho No Vamos a Vas a asegurar Kills Vamos a Voy a trabarlo Con el grupo Más cercano Y con Artes Místicas Porque el daño En área de Pagus Seguramente Haga que Que derrote a todos De 1 De hecho Una de las unidades Está formada Por un solo enemigo Tiene muy poca vida Es solo un enemigo Así que la matamos De 1 Tenemos una interrupción Iba a flanquearme Pero Pero le interrumpo Porque He hecho bien El En designar Ese Ese ataque Otra interrupción Vale Bloquean No lo voy a matar Este Bloquean Esquivan Este ataque Ha sido malo Se van a atacar por el flanco Ahora No Duelo normal Se han destrabado ya Bloqueo Bloqueo Bueno Bloqueo Daño Daño Ataque por el flanco Ahí si me ha bajado Bastante la moral Bueno Un poquito Pero ya ha sido bastante bien Así que Porque hemos Hemos terminado Dos divisiones de inicio Pero el grupo de Loki Está bastante herido Vamos a cubrirles Con Si Vamos a cubrirles Al grupo de Loki Que repongan los PV Rápidamente Lo malo es que Voy a destrabar Y todavía quedan Tres duelos Creo que no Creo que voy a atacar Con artes Vale Es el grupo de Loki Bloqueo No puedo atacar Con artes de combate Otra vez Vamos a atacar Con lo que Cuanto le queda De enemigo Le queda bastante Vamos a destrabar Y vamos a reponer Los PV Aunque luego me traben Y me hagan Ataca por el flanco Pero bueno Vamos a Terminar Con un enemigo A la vez Y con el grupo de Loki Que intente curarse A toda costa Aunque le vayan A trabar Luego Le vayan A volver a dejar Herido Ir derrotando Uno por uno A los enemigos Así que con el grupo De Pagus Artes místicas Y creo que Estaban llamando El teléfono Y habito el gordo Pero bueno El grupo de Pagus Como siga recibiendo Daño De hecho Está muy jodido Está muy jodido El grupo de Pagus Se queda 63 de vida Pero el daño En área de Pagus Con su arte mística Es demasiado alto Eliminamos a la división El grupo de Loki Consigue curarse Sin que le trabe Nadie más Pero justo ahora Me traban Al grupo de Pagus Que era el que estaba Más debilitado Ahora Se me quedan Dos contra dos Ataque relámpago Bien Lo he esquivado Escribe y bloqueo Eso ha sido vital Ataque por el flanco Mantiene la moral Al alta ahora Y de hecho El Bowson Se lo va a cargar Vale Solo queda una división Enemiga Nos han derrotado Al grupo de Pagus Que es Uno de los que más DPS se hacen Por esos Esas artes místicas En el área Pero todavía Me quedan Dos para uno Así que Vamos a hacer Artes de combate Con Rush Y vamos a hacer Artes de combate No Al ataque normal Con Al grupo de De Blockter Y Y lo que Y demás De hecho Se va a morir Con el siguiente ataque Yo creo Ahí está Perfecto Bueno Salimos de un combate Que al final Estaba medio jodido Y demás Pero salimos Bastante bien Por ahí Once garras de mantícula Y una mantícula Capturada Que la vamos a dejar Capturada Porque es lo que Necesito Para conseguir dinero Luego tengo que recordar Que tengo bastantes Garras de mantícula También para vender Porque tampoco Quiero quedarme aquí Cien mil años Puto farmeando Así que Vamos a hacer este combate Vamos a intentar Capturar El mayor número De enemigos posible Me quedan Como tres mil cuatrocientos Creo que eran Para Obtener al mercenario Este super cheto Así que bueno Vamos a Quitarnos al enemigo De atrás Con Este es el grupo De Es el grupo de Arras Artes de combate Entonces Voy a trabar Uno, uno, uno De hecho Este enemigo Está más cerca De esta unidad Así que Vamos a trabar Con artes de combate A la de la derecha Esta está más cerca De la unidad De atrás Porque es que Si no me van a hacer Interrupciones Y me van a acabar Atacando por los flancos Así que cada unidad A la unidad Que más cerca Esté Voy a hacer Uno, uno, uno Antes de que Me hagan interrupciones Y demás Vamos a Atacar con Artes de combate A la unidad De De atrás Y lo malo es que Quizá debería haber atacado Con la que tengo En la punta Del triángulo A la de la izquierda En vez de a la de la derecha Porque está Ahora esta está Más lejos De la de la Izquierda Del todo Que es a la que tengo Que atacar Pero bueno Vamos a hacer Artes místicas Y a ver si A ver si llega Vale, interrupción Me sube la moral Ah, esta No estaba atenta hoy Para el Quizón y medio Justo Pauz No ha hecho Su daño en área Ha sido putada Así que esta unidad Va a sobrevivir Pero como no Es de la mitad de la vida Si está bien Otra interrupción Así que lo hemos hecho bien Voy a quedar corto de daño Me han bloqueado Me voy a quedar Cortísimo de daño De hecho van a sobrevivir Las tres unidades Y de hecho El que más daño Está recibiendo Soy yo Tercera interrupción Enseguida O sea que he designado Bien los objetivos Otro bloqueo Joder Me están bloqueando Todo ahora Vale, pero yo también Bloqueo Y dejo inconsciente A una de las unidades Enemigas Así que Esto me pone En bastante ventaja Vamos a seguir atacando Con artes de combate Hemos hecho satisfactoriamente El 1-1-1 Así que Debeía ser superior En los tres combates Debeía ser superior Pero El grupo de Loki Está bastante Bastante herido Vamos a atacar Con artes místicas Gastando 29 puntos Para asegurarme la kill Y si Alguno sobrevive Simplemente tengo que Ir flanqueando Con los que vayan Eliminando sus unidades Entonces ya tenemos Una Eliminada Me bloquean por aquí Así que el grupo de Loki No va a conseguir Derrotar a su A su objetivo De hecho el grupo de Loki Está bastante jodido Lo deja A un solo toque Vamos a ver Con David Yo creo que ya Casi Con Pauz Ahora sí que sí Pauz derrota al enemigo Y ahora somos 3 para 1 Así que doble ataque Por el flanco Y esto se va a acabar En 0, Vamos a echarnos Una mano con 17 puntos Y artes místicas Directamente A poco que se me dé mal Como mucho morirá Loki Pero El grupo de Loki La división de Loki Pero yo creo que Que sale worth No gastar el turno En curarme No estaba atento Me cago en su puta madre De hecho Aniquila al enemigo Directamente Así que me sale perfecto Suben Bastantes estadísticas En el grupo Y a ver si Capturan Refran De turopófago Que se lo vamos a dar Capturan dos plantas Así que está bien Creo que voy a hacer Un último combate Porque creo que todavía No tengo el El dinero suficiente Y este enemigo Creo que no he peleado Antes Contra ninguno de estos Así que Igual puede ser duro Igual puede ser De hecho Tiene un objeto debajo Punto de tala Ah es un punto de recolección Vale Sube de nivel Ciclón perforador Ah No me digas Que he perdido La posibilidad de pelear Casi me pillaré Son tres sordas O son dos Porque creo que Contra el dragón No me he trabado Voy a tener que Tragarme contra el dragón Luego Y parece un Un miniboss De zona O algo así Así que puede Puede que sea un Un combate jodido Y debería hasta guardar Por si acaso Me la lían Porque el juego Es bastante traicionero Parece que No De hecho se me he trabado Con el dragón Vale pues Voy a intentar Como el dragón Seguramente Igual no es No es un enemigo Tan fuerte Como yo lo estoy pensando Ahora que lo veo Parece más normal Pero bueno Voy a intentar eliminar Rápidamente Las unidades Que son Claramente más débiles Y luego me trabaré Por todos los flancos Y demás Contra el dragón Así que vamos a atacar Con artes de combate Gastando muchos puntos Voy a trabar Con la del fondo Con artes de combate También gastando Bastantes puntos Y con la de más Al fondo Con artes místicas Gastando pocos puntos Porque creo que lo mato igual A ver si el dragón No me traba Con ataques por el flanco Por la retaguardia Y puedo eliminar En un solo turno A estas unidades Para luego hacer El ataque por la retaguardia Y demás De hecho Me sale de puta madre Porque el grupo de Pagus Elimina su unidad Hacemos una interrupción Y esto va a ser Otro insta kill Dos unidades enemigas Eliminadas Parece que estoy combatiendo Bastante, bastante bien Y si acabo con la tercera Se me va a quedar Perfecta la estrategia Acabamos con la tercera Se va a quedar perfecta La estrategia Para pelear Por la retaguardia Para hacer ataques Por el flanco Y por la retaguardia Contra este enemigo Vamos a ver por qué Vale Están haciendo Bueno me ha dejado El grupo de Rask Con 500 Pero ahora Ahora se viene 17 puntos Con el artes de combate Vas a trabajar Por el flanco Con artes de combate Gastando muchísimos puntos Tenemos la moral altísima Así que Podemos permitirnos Bastantes Gastar bastante Y aquí podría Añadir alguna debilitación O curar el grupo de Rask Creo que voy a curar El grupo de Rask Y luego al siguiente turno Voy a tragar A tragar en combate Con la retaguardia He hecho muy bien El curar el grupo de Rask Porque está muy jodido Ahora Si no lo hubiera curado De hecho No era para nada Fuerte este enemigo Porque Le he metido dos golpes Y ya le he quitado La mitad de la vida Yo creía que iba a ser Un enemigo bastante O sea como una especie De mini boss De zona o algo Pero no Es un enemigo normal Es un enemigo normal Aparte no me quita Prácticamente nada Y yo le quito muchísimo Cetracéfiro Y se muere De una Ahí estamos Igualmente Si lo puedo capturar Seguro que se vende Por bastante dinero Que es lo que estoy Buscando yo justo ahora Así que de puta madre Nueva clase Místico Experto Para Pauz Perfecto Aeronita capturado Es justo el dragón este Y eso yo creo que Se va a vender Bastante bien Así que vamos a salir De la zona Aunque Bueno De hecho Vamos a gastar antes Todo lo que podamos De De los puntos Del colega De los puntos De recolección Y demás Ya que como Me voy a salir ya No tengo por qué Guardarlos Mejora su técnica Entonces es que El bicho este Mejora cuanto más Lo utilicemos En los puntos De recolección Y demás Así que Mientras tenga puntos De esos ya no me quedan Vamos a picar un poco A ver Según el mapa La salida está justo Por aquí Por la izquierda Debería ya tener El dinero que necesito Para Para reclutar A este A este Mercenario Super poderoso Además luego No sé cómo Vamos de tiempo Creo que un poquito mal Así que lo voy a dejar Para el siguiente capítulo Pero vamos a probarlo Vamos a probarlo Para que veamos Que esos 19.200 Están bien gastados Y vais a ver Cómo está Está rotísimo El hijo de puta Vale Vamos al refugio De los comerciantes Porque aquí Vamos a vender Las bestias Que hemos capturado Y vamos a Por ejemplo A este tío Y vamos a A reclutar Al colega Vamos a reclutar Al colega Sabía yo que La ironita esa Se iba a vender Bastante caro Y se vende Por 2.127 Me hace casi el día Me hace casi el día Pero creo que De hecho plantables Tenía otra más Vale Tenemos justo 19.941 Y creo que eran 19.200 O 19.800 O algo así Así que Hemos formado exactamente Lo justo Sin pasarnos Para reclutar A este A este tío Super cheto Vamos a reclutar Personaje Kaedmon 19.200 Lo reclutamos Y ahí podemos ver Las estadísticas 35 fuerza 25 inteligencia 23 27 Pero poder físico 50 con el arma Dos manos Creo que es el valor Más alto del grupo Ahora mismo Pero no solo eso Sino que De hecho voy a mirar A ver si he completado Algunas de las pruebas Del gremio En lo que estaba No No solo eso Sino que Luego aprende bastantes Que es bueno Por eso es tan caro Porque Acaba rentando bastante Vamos a ¿Dónde era esto? En personajes Creo Sí Vamos a meterle En alguno de los grupos De ataque físico El de Pagus Está más centrado En las artes místicas Lo vamos a dejar así Con David Pagus Y Emma Aunque Emma Es un poco híbrido Y demás Funciona Según recuerdo Bien en ambas facetas Aunque de hecho Emma tiene más poder físico Con En la mano principal Al menos Que El Katman Que acabamos de reclutar Pero bueno Vamos a quitar Yo creo que al McGrady Aunque tiene Tiene 56 El Bowson Está bien Igual Al Loki Igual el Loki Es el que me lo mete Vamos a quitar Al Loki Por Sí Vamos a quitar Al Loki Pero era en unidades Vamos a quitar al Loki Por cambiar formación Sustituir personaje Espera Lo he A ver como se hacía esto Tío Que no me acuerdo Como coño se hacía esto Era con Su puta madre A ver como mierda Vale Ya me acuerdo Era haciendo exactamente esto Vale Con el Katmon Sube Los PV de la unidad Bastante creo A ver Como era con Loki Con Loki Tiene 1405 90 de PA 35 10 36 9 35 10 36 9 Baja obviamente En artes místicas Baja 3 puntos Y un punto En DM Pero Sube 7 En poder físico Así que Y le sube la vida A la unidad Y le sube los puntos De acción O sea que el Katmon Como líder En cambio de Loki Sube bastante La efectividad De esta unidad Que la tengo Para las artes de combate Hemos aprendido Posicionar Menard número 3 Lo cual está bien Aprender El mayor número De informaciones posible Y bueno Lo vamos a dejar Por aquí Hemos conseguido Vamos a dejar Este capítulo De Pero el stream En Twitch Va a continuar En Youtube Si que nos vamos A despedir Guardando la partida Aquí fuera De la ciudad Hemos llegado A la siguiente ciudad Hemos atravesado La ruta de antes La senda del sur oeste Así que Vamos a guardar Por aquí Vamos a dejar Este capítulo Hasta el siguiente Ahí está Guardadísimo Y Para la gente de Twitch Vamos a continuar Creo que con Final Fantasy City Remake Para la gente de Youtube No lo espero Por ahora Así que Nos vemos a la próxima Hasta luego Adiós ¡Suscríbete!